Pero para plateros y para los comerciantes de plateros, el hecho de que estemos en semáforo verde permite muchas otras cosas más. Hasta el momento el 75% de los comercios han abierto sus puertas, afortunadamente pareciera que volvemos a la normalidad. En cuanto a ventas, en cuanto a sana distancia, las peregrinaciones, pocas o muchas, pues han estado graneando, eso es por un lado, pero por otro lado le comento que afortunadamente ya están regresando de Estados Unidos, ya están regresando de Estados Unidos muchos de los migrantes que no habían vuelto obviamente por el asunto de la pandemia, quizás porque la gran mayoría de ellos ya están vacunados, así lo aseveró precisamente el delegado municipal de plateros, Guillermo López Moreno. Sí, buenas tardes antes que nada. Definitivamente se ha notado ya, un poquito antes de entrar al semáforo verde, Humberto, hemos visto pues la verdad el cambio ya de visitantes este fin de semana, excepto el sábado, pero el día de ayer a pesar de que fue día de elecciones, de votaciones aquí en la comunidad, pues la verdad es que hubo, tuvimos pues digamos una afluencia no esperada, la verdad es que se ha notado ya la diferencia de los semáforos, de la manera en como las autoridades de salud han manejado la situación de la pandemia, ahorita afortunadamente ya creo que ya la gente ya viene, pues no digo que sin temor, pero ya definitivamente ya con las vacunaciones que se han dado, pues eso ha ayudado mucho a que la gente retome la confianza. Aquí en Platero nosotros hemos visto, hemos vivido esa sensación desde que se dieron las vacunaciones hace pues más o menos unos dos meses hacia acá, es cuando hemos notado ya el repunte de los visitantes. Tan es así que hasta los paisanos ya están comenzando a llegar. El mes de junio por tradiciones es bueno en cuanto a afluencia de paisanos, porque pues obviamente por las vacaciones vienen a visitar, el año pasado no pudieron venir y yo creo que se va a reflejar en gran forma la gente que tiene sus mandas pendientes, digámoslas de una manera y eso creo que nos va a ayudar mucho. A nosotros como habitantes de aquí de Plateros, como autoridad que somos, pues yo creo que debemos de tener la responsabilidad y la sensibilidad de tratarlos como se merecen, de no abusar con ellos porque pues la verdad es que fue un año muy difícil, un año donde la gente pues creo que definitivamente el recurso no se agotó, digamos, de esa manera, pero creo que las condiciones no son las mismas. A ver, del total de comercios antes de la pandemia, que te pagaban uso de sueldo. Sí. A esta fecha, ¿qué tanto se ha recompuesto? Ahorita ya estamos más o menos del 1 al 100, Humberto, estamos ya en un 75% aproximadamente. Lo que pasa es que todavía la gente, pues de por sí a veces los que no somos muy buenos ciudadanos o muy buenos pagadores, pues siempre nos escudamos en cualquier pretexto. Independientemente de que te paguen. Sí. ¿Cuántos están operando ya al 100%? Ahorita ya, no, todavía no. Los fines de semana ya se nota yo creo que un 85% de los que normalmente trabajaban. Estamos diciendo los que se ponían a sus locales, en las calles, y ahorita ya hay un gran porcentaje. Se nota más obviamente el fin de semana, pero si te fijas ahorita hoy que es lunes y si das un recorrido, pues gran parte del comercio está abierto, la verdad. De ayer a hoy, pues la diferencia es mínima en cuanto a los que abren normalmente los fines de semana y a los que abren entre semana. Yo creo que es porque está notando lo que comentamos aún en principio, ya la presencia de más peregrinos. Hoy por ser lunes, te digo, gratamente nos damos cuenta de que tenemos una aceptación bastante agradable y bastante beneficiosa para nosotros.